¿Quieres que me extienda? Buenas tardes. ¿Quién no estuvo en la mañana? Listo. Ahora se van a tener que bancar la presentación de nuevo los que vinieron en la mañana. No es cierto. ¿Quiénes encontraron que fue chino lo que se habló en la mañana? Ok, prepárense porque ahora vamos al japonés. No, vamos a complicar un poquito más las cosas. Nos vamos a hacer un poquito más especialistas en el tema. La charla de hoy es SQLite y lo vamos a tratar de hacer entretenido y fácil con Dreamweaver. ¿Alguien sabe qué es SQLite o alguien le dice algo SQL? ¿SQL? ¡Eh! ¡Allá atrás! ¿Qué es SQL? Para conversar con bases de datos. Perfecto. Standard Query Language. SQLite es entonces una base de datos. Y uno de los problemas que siempre vamos a enfrentar cuando estamos desarrollando algún tipo de aplicación es dónde vamos a guardar la información local y cómo vamos a interactuar con ello. Y ahí SQLite se luce. Vamos a la parte latera. Ya les dije, yo soy Luis Felipe, me dicen Luis Fel, el correo Luis Fel, arroba Luis Fel. Tengo alumnos de hace 15 años que todavía me siguen mandando preguntas a Luis Fel, arroba Luis Fel. Cualquier cosa puede ser por Twitter, Fel Luis. Apunten el hashtag de Adobe Camp Vogue, porque a través de ahí se van a hacer las preguntas y tenemos para sortear para las buenas preguntas un par de cosas. Y ya llegamos a la conclusión de que todo el mundo tiene que ser un eterno estudiante si no se muere rápidamente en esta tecnología. ¿Estamos listos para entrar al tema? Tengo una hora, voy a tratar de ver qué tanto podemos avanzar. SQLite, la primera pregunta, ¿qué es? Bueno, ya respondieron atrás, SQL es la manera en que yo interactúo con bases de datos en un lenguaje común, Standard Query Language. Es una base de datos relacional, o sea, tiene la capacidad de poder hablar e interactuar entre medio de sus tablas. Pero tiene muchas gracias. Primero, pesa nada. O sea, ¿se acuerdan cuando un mega era algo? Esto pesa menos de un mega. Es una base de datos muy liviana. Y como es muy liviana, está incorporada en muchas de las aplicaciones de uso cotidiano. Es de distribución liberada. O sea, no hay que pagar por ella. Buen dato. Ojo, yo le tengo harto fanatismo a todo lo que es distribución liberada, porque el hecho de que sea de distribución liberada significa que la gente regresa con aportes sobre la misma aplicación. Por lo tanto, está en permanente mejora. Está presente en todos los sistemas operativos. Y cuando digo todos, incluyo inclusive Windows. Si es que alguien lo quiere considerar sistema operativo. Está nativo en Windows, en Mac, en Linux, en todos los dispositivos móviles. Y está presente en muchas aplicaciones de uso cotidiano. ¿Alguien trabaja con Skype acá? ¿Ustedes saben cuál es la base de datos que ocupa Skype? SQLite. Estoy peleando con esto, así que vamos a cambiar a modo manual. Está en todos los dispositivos móviles. O sea, viene con Android, viene en iOS, viene con BlackBerry. Entre paréntesis, hagamos un tremendo paréntesis. Las buenas preguntas se llevan hoy día de sorteo. Dos BlackBerry están espectaculares. Vale la pena. Es muy buena competencia. Mi problema con las bases de datos ha sido siempre tratar de entender cómo funcionan. Porque físicamente, lo primero que uno dice, base de datos, lo primero que uno ve es una planilla Excel. ¿Sí o no? No es una planilla Excel. Y de repente uno se comienza a cuestionar, bueno, ¿y qué tanto tengo que saber de este sistema? ¿Cuántos de ustedes saben usar la máquina de lavar ropa? Hasta yo puedo. O sea, se echa la ropa, se le aprieta un botón, se le echa el jabón y ella lava. ¿Cómo lava? ¿Por qué lava? Es un problema del ingeniero. Mi problema es saber qué botón es apretar para lavarlo. Y a ese nivel es que me interesa llegar con las bases de datos. O sea, yo no voy a diseñar bases de datos, yo voy a diseñar conversaciones con las bases de datos. Y eso es la parte que ya está resuelta. Lo que sí es importante entender es que las bases de datos, que normalmente se representan con un cilindro... Alguien pregúntame, ¿por qué se representa con un cilindro? Se quedarán con la curiosidad. La base de datos tiene un problema en el español. Porque cuando hablamos de base de datos, podemos estar hablando del software de la base de datos o podemos estar hablando de la primera estructura de ese software, que es la base de datos. El primer lugar de organización que yo voy a tener, ese es el que se representa con el cilindro, es la gran base de datos. Por ejemplo, tengo un cliente que es Colombia 3.0, voy a diseñar una base de datos para Colombia 3.0. Tengo un cliente que es el MOOC Chile, pues le diseño una base de datos por separado a MOOC Chile. Inclusive en el mismo software, base de datos, yo puedo administrar dos bases de datos distintas. Y cada una tiene sus propios protocolos de conversación, sus propios protocolos de autorización para poder conversar. Dentro de la base de datos, la información se organiza en tablas, donde cada tabla tiene por objetivo agrupar la información dependiendo de su uso. En una tabla voy a poner, por ejemplo, los productos que vendo. En otra tabla voy a poner los clientes. ¿Se fijan que los datos que voy a manejar de cliente y de productos no son iguales? ¿No tienen relación entre ellos? O sea, tengo nombres, sí. Uno es el nombre del producto y el nombre del cliente. ¿Cuál es el apellido del producto? ¿O cuál es el precio del cliente? Entonces, son tipos de información que por el uso que le voy a dar, voy a terminar ordenándolas en tablas distintas. Dentro de cada tabla, la información se pone en filas. Lo que los gringos llaman los rows. O sea, cada dato que voy incorporando está en una fila distinta. Y cada fila está compuesta de la misma cantidad de celdas. De tal manera que si yo definí que la primera celda de esta tabla iba a ser el nombre, siempre el primer campo de todas las filas va a ser el nombre. Entonces, ya entienden que a nivel estructural es muy fácil acceder a esa información. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Eso está claro. ¿Quién nunca en su vida ha trabajado con base de datos? ¿Se entiende? Listo, ya está trabajando con base de datos. Me gusta eso. Lo que yo necesito para poder interactuar con la base de datos, sobre todo cuando estoy hablando de dispositivos móviles, es tres pasos sencillos. Mi documento, HTML, en este caso HTML5 porque suena mejor y es más bonito, lo que va a hacer es primero interactuar con la base de datos. Para lo cual yo tengo que generar una conexión. Esta conexión, apúntenlo por ahí, se llama Open Database. O sea, abrir el canal de comunicación con la base de datos. Claro, en inglés sale más corto. Open Database. Punto. Una vez que tengo este canal abierto en que mi página sabe dónde está la base de datos y cómo conversar con ella, yo tengo el segundo paso. Y es realizar transacciones. O sea, yo quiero darte algo y tú me vas a devolver algo. Esto se dice en JavaScript, quiero generar una transacción. Y por último, lo que quiero hacer es mandarle consultas o mandarle requerimientos. Oye, ¿cuántos de mis inscritos en el evento de Adobe se llaman Luis? O, ¿cuántas mujeres asistieron? O, ¿agrega un nuevo usuario? Todas esas órdenes que van en esta transacción es lo que se va a conocer como la ejecución del SQL. Lo cual nos lleva al principio. SQL, Standard Query Language. Lenguaje estandarizado de conversación con bases de datos. ¿Vamos bien? Un paso a la vez. Acuérdense entonces, Open Database, Transaction y Execute SQL. ¿Sí? Tres cosas que tienen que aprenderse hoy día. Entre paréntesis, después vamos a ir a hacer un taller con esto mismo si quieren. Lo segundo que hay que entender en el proceso de trabajar con bases de datos es que yo lo único que puedo hacer es un CAME. No puedo hacer más. Y hay ingenieros que pasan cinco años de su vida para llegar a entender que lo único que pueden hacer con las bases de datos es un CAME. Consultar, agregar, modificar y eliminar. Nada más. O sea, no, ¿y tú en qué trabajas? No, yo trabajo en base. Sí, pero así cuatro cosas. CAME. Consultas, agregas, modificas o eliminas. Nada más. Ahora, ¿puede ser compleja la consulta? Sí. Sí, puede ser complejo agregar. Sí, pero no es más que estas cuatro cosas. Entonces, tengo los tres primeros pasos. ¿Cuáles eran las tres órdenes que había que hacer? Open Database. Transaction. Execute SQL. ¿Y qué es lo que puedo hacer? ¿Y qué es lo que puedo hacer? CAME. Consultar, agregar, modificar y eliminar. Que en SQL tiene una relación muy entretenida. Porque se dice Select, Insert, Update y Delete. O sea, son las cuatro cosas que yo puedo hacer cuando interactúo con una base de datos. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos? Ok. Yo creo que lo mejor para poder entenderlo es llevarlo directamente a la práctica. Y aprovechemos que tenemos menos de una hora, ya tenemos como 50 minutos nomás, de desarrollar una pequeña aplicación para dispositivo móvil donde el usuario pueda ver la lista de asistentes, agregar asistentes, modificar asistentes o eliminar asistentes. Que básicamente es lo que se puede hacer. ¿Le va? ¿Estamos? Dreamweaver. Dreamweaver CC. ¿Alguien lo conoce? ¿No? Es igual que el CS6, pero este se llama CC. No, tiene un par de cosas más entretenidas. Tiene mejor interacción con JQuery, con JQuery Mobile. Desaparecieron un montón de cosas. Pero básicamente es muy parecido. Y de hecho, si ustedes tienen CS6, pueden hacer exactamente lo mismo que vamos a hacer hoy día. Voy a generar un nuevo tipo de documento. Esta es la parte donde yo me tengo que sentar. Y quedé como cabro chico. Deme un segundo. Dentro de las opciones para crear archivos, nuevos documentos, tengo las plantillas de inicio. Y dentro de las plantillas, tengo la capacidad de generar documentos de JQuery Mobile de manera local e incluso con temas locales. ¿Quién ha trabajado con JQuery Mobile? ¿Listo? Ah, bastante. Estamos bien entonces. Listo. Generé el documento. Voy a guardar este documento, nada más que porque soy decente. Y lo vamos a llamar cgas.index.html. Todo el mundo pregunta, ¿y por qué index.html? Porque el index es la página índice de nuestro desarrollo. Déjenme buscar el directorio. De esa manera el servidor sabe a quién entregarle qué documento. Y automáticamente, como ella va a hacer un trabajo con JQuery y JQuery Mobile, necesita algunas librerías. Y Dreamweaver se encarga de cargar esas librerías, tanto las librerías del CSS, como un par de imágenes a nuestra carpeta, para que podamos contar con ellas desde el principio. Y si se fijan, las direcciones me las ha corregido. Y ahora tenemos JQuery Mobile, tenemos el JQuery 1.8, el JQuery Mobile, y tenemos también los CSS, JQuery Mobile CC. ¿Qué significa esto en español? Si yo le digo que quiero verlo en el browser, yo tengo de entrada y sin haber hecho ningún esfuerzo, ya tengo una página navegable con JQuery. ¿Les explico cómo funciona? ¿No? ¿Estamos bien? ¡Sí! ¡Bien! JQuery Mobile toma pequeños paquetes que llama página, dentro de esta página, divide en lo que se llama la cabecera, el contenido y el pie de página. Por lo tanto, en la página 1, vamos a ponerle lista de asistentes. Esto significa que en mi aplicación, ahora tengo un título en la parte del header de la página 1. Pero si me voy a la página 2, que básicamente decirse al div 2, significa que voy a ir a hablar con un div que tiene el rol de una página que se llama página 2. También, fíjense en la estructura. Tiene un header, tiene un área para el contenido y tiene un footer. Y básicamente, ¿para qué nos vamos a engañar? Todas las aplicaciones tienen exactamente lo mismo. O sea, arriba, abajo y la parte del contenido. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Ok? Vamos entonces a generar nuestro primer paso. Y voy a aprovechar aquí abajo de decirle que voy a incorporar un script. Legalmente, se supone que ya no es necesario ponerle el tipo de script que estamos trabajando, porque preasume HTML5 que estamos trabajando con JavaScript. Yo soy de la vieja escuela, así que prefiero ponérselo porque nunca está de más proteger. Y dentro de esto, obviamente, lo que quiero es decirle a jQuery que cuando cargue el documento, o sea, jQuery, cuando termines, jQuery, cuando cargues el documento, o sea, cuando estés listo, quiero que realices la siguiente función. ¿Se ve, no? Quiero que realices la siguiente función. ¿Y cuáles son las funciones que yo quiero hacer? Bueno, quiero crear, o sea, perdón, quiero consultar, agregar, modificar y eliminar. Esas son las acciones que pretendo hacer. Pero primero, tengo que crear esta conversación con la base de datos. ¿Cómo dijimos que se creaba una conversación con la base de datos? ¿Cómo? ¡Eh! OpenDataBase. O sea, voy a inventar una variable que va a trabajar de manera global, que lo que va a hacer es abrir mi conexión. Y el OpenDataBase necesita cuatro valores. ¿Cómo se va a llamar la base de datos? ¿Qué versión de base de datos es? Ya les explico por qué. La descripción y el tamaño que va a tener. Son cuatro parámetros que son bastante lógicos. O sea, si no tiene un nombre, ¿cómo lo tuteo? ¡Ey, tú! ¿Cómo te llamas tú? Sí, no, tú, el de... No, tiene que tener un nombre. ¿Cuál es el nombre que yo le quiero dar? Es más, como ya comenzamos en este proceso, definamos como variable el nombre y lo vamos a llamar evento. ¿Sí? La versión de la base de datos, la versión va a ser igual a 1.0. ¿Por qué es tan importante la versión? Porque la base de datos en lo que es web, todo lo que son los browsers, persisten. Esa es la gracia. O sea, que yo pueda consultarlas con el tiempo y después. Por lo tanto, si yo hago modificaciones a mi estructura de la base de datos, ella no va a saber a menos que yo esté hablando con la misma versión. Generalmente uno parte con la 1.0 y a medida que va haciéndole mejoras, va cambiándole la numeración. La descripción. Vale hongo. La descripción no sirve absolutamente de nada. Lo que se dice en mi pueblo, vale hongo. O sea, no vale ni un hongo. La descripción en teoría era para poder interactuar con la base de datos y pedirle más información. Pero ninguno de los browsers logró resolver cómo interactuar con el nombre de la descripción. Y por último, ¿qué tamaño quiero que tenga? Y esto está medido en megas. Y es cuánto espacio le quiero reservar yo para que ella pueda trabajar. En Chrome da exactamente lo mismo. En Safari, OS X, por lo tanto, todo lo que son plataformas, OSI, o sea, el iPhone, iPad y iPod, arriba de 5 megas comienza a reclamar. Por lo tanto, 2 megas, 4 megas es un tamaño bastante considerable para almacenar información, pero que no termina arrojando un permiso de autorización. Ey, autorízame a tener más de 5 megas. Déjenselo chiquito. 1024 por 1024 por 2. Si yo guardo este archivo y lo ejecuto, me voy a ir a la paleta del Edge Inspect. Mentira, estoy trabajando directamente con Chrome, con la paleta de desarrollador. Y aquí yo puedo ver que ya tengo mi conexión a la base de datos. O sea, web SQL y dice que tengo un error. Uncut reference, description is not description. Description. ¡Ah! Qué bueno trabajar con variables. Esto es muy simpático. En el Chrome, en el Firefox y en Safari, los tres lo tienen. Estas herramientas que te permiten averiguar si es que algo está bien o algo está mal. Y efectivamente, ahí está mi base de datos de eventos. Una vez más, no traten de ver la base de datos. La base de datos funciona internamente. Lo que yo puedo ver es lo que ella está logrando de este proceso de conversación o interpretación. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Obviamente, para poder trabajar, yo lo primero que tengo que hacer es crear una tabla. O sea, que seamos limpiecitos y hagamos una función crear base de datos. Yo voy a compartir estos archivos después, por si acaso. Y llamemos a esta misma función crear base de datos. Nada más que para ser ordenadito. ¿Sí? O sea, tengo una función que se va a gatillar cuando llega a esta línea y le dice, hey, créate una función. ¿Qué significa? Significa que tienes que hacer todo esto. ¿Vale? Vamos al segundo proceso. Ahora que ya tengo generado generado mi conexión voy a crear una tabla. Y esto va a ser una función también. O sea, créate una función que sea crear tabla y dentro de esto la función crear tabla va a hablar con DB que definí en la línea 67 y le va a decir mira, señor DB generame una transacción una transacción utilizando una función que tome este elemento lo voy a llamar TX ¿A alguien no le gusta que se llame TX? ¿No? Y haz lo siguiente. Entonces este DB de acá lo definí acá. O sea, ábrete la conexión. Listo. Con esta variable que definí acá voy a hablar de manera local. Oye, con esa conexión genera la siguiente transacción o sea, genera la siguiente conversación. Mira, señor TX que lo definí ahí en la función quiero que me ejecute un SQL que tenga que aquí me voy a dar una vuelta larga créate de crear una tabla si es que no existe que se llame los asistentes. Muy grande el nombre, ¿no? Asistentes. Vale. Y dentro de asistentes quiero ponerle un campo ID un campo único de identificación ID que va a ser enteros yo siempre tengo problemas en inglés con esto esto es integer va a ser primario va a ser clave o sea, va a ser el que va a determinar el orden de este recorrido por los datos y se va a auto incrementar. Esto es SQL estándar no estoy hablando únicamente de SQL Live esto funciona en MySQL en SQL en SQL en SQL en SQL en SQL en SQL en cualquier tipo de base de datos o sea, si yo quiero tener una tabla tengo que partir creándola. además quiero un campo nombre y aquí comienzan las diferencias con el resto de los campos un campo nombre donde voy a guardar texto y un campo email donde también voy a guardar texto y en SQL no tengo que definir más parámetros ni el espacio ni si vas es más puedo poner enteros o números dentro del campo de texto y son igualmente válidos simplemente es decirles quiero que van a ir quiero poner texto en este campo ¿vale? y dejémoslo hasta ahí o sea ejecutemos esto para ver qué pasa dice que mi base de datos de eventos tiene una tabla de asistentes que ya tiene datos ¿por qué? porque es la prueba de ayer gracias asistentes dos mi tabla de eventos no tiene una conversación con asistentes ok es un buen momento de pasar a el paso número dos cosas que pueden ser de utilidad voy a saltarme el pasar las variables de lo que quiero y voy a poner qué va a pasar cuando hay un éxito en esta conversación o cuando hay falla en esta conversación si es que hay éxito voy a inventar una función que se llame éxito SQL que va a recibir tx y además va a recibir data que es lo que recogió de la conversación y lo que quiero hacer es que le diga a la consola console que me registre qué es lo que le está devolviendo el data voy a hacer exactamente lo mismo para mis fallas y ahora que cargo mi página tengo eventos pero no está pasando nada ¿por qué? ¿quién llamó a créate la tabla? ay yo lo había visto y se lo tenía escondido ¿sabes qué? una vez que hagas esto créate la tabla ah ok ningún problema ahora sí pues no estamos entendiendo SQL error con una prepare statement uno cerca de autoincrement no te puedo creer que tal vez no existe si usted cree aquí autoincrement sí pasa autoincrement ejecutamos se fijan que no hay ningún problema ejecutó mi mi query y aquí tengo mi tabla de asistentes 2 pongámosle data volvamos a decirle que queremos ejecutar aquí está una función que inserte en la tabla asistentes 2 los valores nada porque el campo ID se va a autoincrementar y aprovechemos de poner acá Luis Felipe y en el correo pongámosle Luis y en el correo este es el que le va diciendo a cada una de las tablas en qué número de secuencia va y cuál es la que le corresponde a continuación o sea si acabo de ingresar un campo 1 sabe que a continuación le toca el campo 2 entonces en ese sentido es muy inteligente su trabajo de autonumeración ¿cómo vamos ahí? ¿vamos bien? ¿sí? listo entonces tenemos esto funcionando o recargué la página claro como recargué la página ahora tengo dos veces Luis y de hecho si vuelvo a recargar y vuelvo a recargar voy a tener cinco veces Luis porque siempre le estoy diciendo agrégale créate la tabla pero también siempre le estoy diciendo agrega datos voy a dejárselo comentado lo que sí quiero es que una vez que ya haya creado la tabla si es que la necesita después se vaya a consultar la lista y vamos a hacer una pequeña función que nos permita hacer la primera consulta función consultar ¿qué es lo que va a hacer la función consultar? bueno primero tiene que interactuar con la base de datos o sea tiene que hacer una transacción y ejecutar un SQL nada más fácil que copiar de arriba decirle que va a hacer una conexión con SQL y que ahí termina su trabajo o sea haz una transacción y lo que quiero es que seleccione todos los campos de la tabla asistentes dos y ordenémoslo order by nombre de manera ascendente esto es SQL estándar por si acaso hay muy buenos libros de SQL el que quiera meterse en este mundo dele porque vale la pena o sea ya estoy preguntando me va a devolver datos porque para eso estaba trabajando en el TX entonces yo lo que tengo que tomar estos datos y reescribir esta lista que está acá o sea este UL que tiene un list view que se vea como lista tiene tres elementos de lista ya no tiene elementos de lista ¿sí? no hay lista pero si quiero que lo ponga dentro de esta UL así que le voy a poner un nombre salud le voy a poner un nombre y lo voy a llamar la lista o sea dentro de la lista quiero que poner todo lo que me devuelva como resultado la consulta perfecto vamos bien ok me salte un paso da lo mismo la función alert alert en javascript es muéstrame una ventanita de alerta o sea de hecho yo a esta ventanita le puedo decir hola y ella cada vez que se ejecute brinca una ventanita y dice hola pero yo puedo ocupar la función de alert o console.log para preguntarle cosas como por ejemplo a ver compadre y tú tienes resultados o sea este proceso de transacción el data que es la función que es la función que tengo rows length se dice en inglés al tamaño es cuantas filas cuéntame cuantas filas tienes en data me dice uncut reference is not defined no no está definido ¿por qué? porque nunca lo definí en vez de exit éxito vamos a escribir nuestra propia función que va a tomar tx y la data y va a ser lo siguiente esto tiene de simpático jQuery que tiene esta capacidad de anidar una cuestión dentro de otra o sea yo puedo llamar a una función desde acá o puedo escribir directamente que quiero que se ejecute una función es exactamente lo mismo pero de esta manera le estoy pasando los datos por lo tanto ahora data si existe y data con not prepared statement 1 next error select select from order by nombre 2 3 3 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 7 8 8 9 10 12 tengo una falla en la conexión me está diciendo que lo está enviando para acá no está funcionando los ejemplos pero ese es otro problema no escuché absolutamente nada gracias muchas gracias y ahí me dice que no está definido es un problema mío yo y el inglés y los gringos no nos llevamos muy bien y vivo volteando el tema es length de tamaño entonces ahora sí me está diciendo tengo cinco registros o sea en este minuto yo ya sé que consultó y trajo cinco filas de vuelta y puedo aprovechar esto mismo para hacer una condicional si es que tienes registros de vuelta haz lo siguiente invéntate una variable que va a ser mi html y para cada una de las filas o sea tengo que hacer un bucle para i que es igual a cero cuando parte mientras i sea menor a la cantidad de filas de filas que vienen en la consulta incrementando i en 1 quiero que hagas lo siguiente ¿qué es lo que me está haciendo esto? me está haciendo un bucle que parte en cero y que va a llegar hasta la cantidad mientras i sea menor a la cantidad de filas totales que está recogiendo y lo que quiero es agregarle a html5 perdón a html que es la variable que yo definí ahí arriba quiero agregarle un elemento de lista y dentro del elemento de lista vamos a agregarle vamos a definir una variable primero para hacernos la vida fácil denme un segundito vamos a definir una variable local que se va a llamar fila y que va a ser igual a el primer item o el item i si i parte valiendo cero por lo tanto el primer item de las filas lo va a meter en row y ahora que tengo row le puedo decir muéstrame el nombre y lo va a hacer cinco veces como ya tengo la lista en el html alert html el resultado que voy a tener es el i luis felipe el i luis felipe el i luis felipe el i luis felipe etcétera 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 ¿por qué? ah, porque html es igual a nada ahí sí ahora que ya tengo mi lista lo que quiero es ponerla en el lugar donde la había definido en la lista y esto es muy entretenido porque yo le puedo decir que me busque en toda la página ocupando jquery un elemento que se llama la lista que ese es su carne de identidad y en el cual yo quiero poner un texto html que es igual a la variable html que he definido ahí arriba dicho de otra manera ella va a hacer la consulta y me va a llevar Luis Felipe Luis Felipe Luis Felipe Luis Felipe Luis Felipe Luis Felipe pero no lo dejó igual de bonito ¿se fijan? ¿se acuerdan que antes tenía este list view que lo hacía bonito que trabajaba? y es que como el dato ya no estaba físico cuando procesó la parte gráfica yo tengo que decirles ¿sabes qué? vuelve a procesar la parte gráfica o sea el list view hazle un refresh ¿ahí la flechita? no pues las flechitas aparecen cuando yo a este elemento de aquí le pongo un tag de vínculo ahí recién me aparecen las flechitas y el vínculo que está ahí esto es una mezcla de CSS JavaScript y html ¿vamos bien? ¿vamos bien? ok agregar ¿qué necesito para agregar? bueno necesito un formulario donde voy a recoger los datos de lo que quiero agregar entonces aprovechemos que tenemos varias páginas y a la página número 2 voy a ponerle como título agregar y tengo que llegar ahí de alguna manera así que en la misma cabecera le voy a decir que haga un vínculo hacia href hacia un tag que se llama page 2 que es el nombre id de la página y quiero que ponerle un texto que diga agregar y tengo ya un botoncito puesto acá ¿quieren hacer más bonito el botoncito? jQuery viene con una interfaz para hacerlo bonito les propongo resolvamos más cosas porque se nos acabó el tiempo o estamos porque se nos acaba el tiempo ya ¿cómo vamos de tiempo? ¿cuatro minutos? no creo listo contenido ¿qué necesito? dijimos que necesitaba un formulario o sea necesito un tag de formulario que obviamente si se abre se cierra y le vamos a poner un nombre a esto id form agregar no voy a quedar con ese nombre en memoria ¿qué necesito? necesito un campo input del tipo texto mande gracias y le tengo que poner un nombre en especial para poder hablar con él le vamos a poner dice 10 y ahora me queda uno menos este va a ser para mi campo nombre voy a poner otro para mi campo email y aprovechemos de poner un input del type submit para enviarlo la verdad es que yo no lo quiero enviar pero no importa mientras tanto lo vamos a dejar acá que va a tener como valor enviar o agregar aprieto mi botón agregar y llego a un formulario que tengo el campo para el nombre y tengo mi botoncito para agregar vamos bien lo que voy a hacer es que ya que estoy trabajando con un nombre del formulario le voy a decir a jQuery que observe cuando alguien envía cosas desde el formulario o sea que busque un objeto que se llama form agregar y que cuando le hagan submit o sea cuando alguien le diga envía ejecute la siguiente función a mi siempre me gusta partir por alert hola como esto se va a transmitir por web no le vamos a poner lo que le ponemos siempre entonces ahora que tengo el formulario le digo agregar me dice hola o sea alguien atrapó esa acción del formulario y está ejecutando lo que yo necesito pero si ustedes se fijan ella se fue porque lo primero que hace un formulario es mandarse una acción a sí misma pero sí misma no es la página 2 sí misma es la página index entonces para que no haga nada return false no haga ahí nada ¿qué significa no haga ahí nada? significa hazte flojo y cada vez que alguien aprieta el botón no va a enviarse voy a atrapar esos dos valores el de ese campo y el de este campo de acá dijimos que el de arriba se llamaba nombre y el otro se llama email ya necesito que busques que definas una variable nombre que va a ser igual al elemento que se llame nombre Tim Weaver va ayudando se va fijando que va dando pistas sobre el CSS y que recoja el valor que tengo ahí y lo mismo quiero hacer con el email que busque el valor del email de hecho aquí uno siempre para verificar dice ¿sabes qué? hagamos la prueba a ver si es cierto dile nombre o sea que cuando alguien cargue esta página le diga agregar está atrapando el valor de ese campo ¿vamos bien? ¿qué quiero hacer con estos datos? bueno eso ya es mucho más fácil porque lo que quiero es ejecutar una sentencia que entre paréntesis ya la tengo y le digo ejecuta inserta los asistentes en los campos perdón en el primer campo nada en el segundo miren lo que voy a hacer voy a hacer una trampa acá para introducir otro tema y es los corchetes comodín comodín donde cada uno de los comodines se va a sustituir con la lista que yo le entrego entre los corchetes cuadrados y yo quiero entregarle el nombre y el email y después de eso history window history back para que vuelva a la primera página ¿vamos a ver si funciona? ¿cómo que no hay lista? después of input en la html1 ¿what? ¿qué dice la transacción? ¡ah! claro haces una función ciérrala por favor agregar y vamos a agregar a la caperucita roja que tiene por correo caperuza arroba de feroz punto cl agregar volví a mi página ejecutó la función y en la base de datos en asistente 2 me agregó la caperucita ahora lo único que tengo que pedirle es que ya que lo agregó me vuelva a generar la lista la caperucita es que no hay Está agregando, pero no me está mostrando la lista. ¿Por qué? Porque el retón FALS debería ir acá. Y aquí está mi último registro. Entonces, ya no me dio el tiempo. Voy a subir el archivo completo con las funciones. Pero si se fijan, aquí el único juego que estoy haciendo es enviarle los comandos normales de SQL a través de este Ejecut SQL en esta conversación que estoy teniendo. Preguntas. Después nos vamos a Twitter. Allá hay una mano. Por aquí vi un micrófono. Ahí está. En cuanto a la seguridad del JQuery, cuando pasa los datos, ¿es muy leve o aumenta? Está mal formulada la pregunta. Porque no hay un momento en que haya una interacción. ¿Es buena la seguridad? Es que no es un problema de JQuery. JQuery es un lenguaje local. Por lo tanto, no hay una transacción para afuera. Por lo tanto, ya de hecho descartó conversación para afuera. Si es que tú tienes a un bicho metido en tu browser, hagas lo que hagas. No es un problema del lenguaje. Es un problema de tu browser. Sí, es seguro. Ahora, con respecto a la base de datos local que tú estás almacenando, ya sea en Chrome o en Safari, entre paréntesis, Firefox ya no está trabajando con SQL Live. Pero el browser Safari o el Chrome son los que están en todos los dispositivos móviles. Esa base de datos es segura. No se puede acceder si es que no es a través de esa dirección. Ah, ok, gracias. En ese sentido no hay problema. Al lado había, por allá hay otra. No hay otra. Hola, ¿puedo llamar a un web service desde SQL? Desde JQuery, perdón. De poder se puede. A, los web services están en franca retirada. Cuidado. Consumen una cantidad de recursos que es brutal. Sí se puede con JQuery, pero es más a través de AJAX. Y el AJAX habla con un documento de lenguaje en el servidor, PHP, ASP, ColdFusion. Y ese es el que hace la conexión con el web service y se lo devuelve a la AJAX. O sea, sí se puede. Esa es la pregunta. Me quitaron el poder del micrófono. Buenas tardes. Mi duda es, ¿qué desventajas o qué limitantes ofrece en comparación a MySQL? Es que son totalmente distintas. O sea, MySQL es una tremenda base de datos, aunque todo el mundo está viendo que peligra su existencia con todo este cuento de quién lo compró, quién es el dueño y todo el rollo. MySQL es una base de datos de servidor muy robusta. SQLite es una basecita de datos local. O sea, yo no necesito internet para interactuar con una base de datos. Entonces, mañana tú desarrollas una aplicación que tiene que guardar, no sé, una lista, y justo se cayó internet, ya no puedes acceder a los datos de MySQL. Pero los locales sí. Es una base de datos netamente local. Esa es la diferencia. No hay ventaja o desventaja. Ahora, es bastante robusta, es bastante entera. A nivel de trabajo con datos, yo nunca he tenido problemas. No, no, no se me ha caído. A mí MySQL sí se me ha corrompido un par de veces por el mismo teji maneje del servidor. Pero en ese sentido son dos cosas totalmente distintas. Ahora, ¿qué es lo ideal? Obviamente, cuando desarrollas una aplicación para móvil, tener tu SQL local, que no requiera de internet, y que cuando encuentras una conexión a internet, vía PhoneGap, te conectes a un servidor remoto, hagas las transacciones, guardes un respaldo y regreses. Se puede. ¿Uno puede hacer una consulta relacional entre varias tablas? Sí. Ningún problema. Join, join left, join right, ningún problema. No es tan rápida, pero como es local, el tema de la velocidad es mucho menor. ¿Había otra mano por allá? ¿Había otra mano por allá? Me surge una pregunta cuando hablan de la relación de MySQL con SQLite. SQLite, porque usted menciona al principio del evento que funciona para Skype. Si no tengo... ¿Sí? Sí. ¿En dónde se almacena esa base de datos SQLite para... Voy de nuevo. SQLite es local. En el caso de Skype, lo tiene integrado dentro del programa. ¿Y es para el manejo de usuarios o de qué tipo de... maneja toda la información, todas las conversaciones, los chats, los usuarios, local? Y tiene una réplica en una base de datos remota. No tengo ni idea cuál será. Me imagino que puede ser Oracle o MySQL, podría ser tranquilamente. No sé. Me declaro ignorante. Pero son... Ojo, vuelvo a insistir, son cosas totalmente distintas. Una es cómo estoy almacenando localmente los datos en mi browser, en este caso. O sea, si se fijan, yo he estado trabajando directamente con Chrome en local. No he tenido ningún servidor entre medio, ningún lenguaje de servidor entre medio. Es asociado directamente a ese browser. Es más, si yo en este minuto me voy y le digo a esta misma página que se muestre en Safari, que también trabaja y entiende... ¿Se fijan que no hay ningún dato? Sin embargo, yo puedo agregar datos de usuario y se van a ver reflejados. Pero cada una de las bases de datos es absolutamente distinta a la otra. ¿Me explico? Son cosas distintas. O sea, están asociadas en este minuto al browser. Había otra por allá. Acá. Hola. Hola. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué se puede acceder a la variable DB desde todas las funciones sin necesidad de declararla antes global? ¿Es una variable de pronto reservada en SQLite? No. Es un error de JavaScript. Es un error de JavaScript. JavaScript tiene algo muy divertido. Si yo declaro una variable como var variable igual, no sé, uno, con el puro hecho de decirle var, le estoy diciendo eres global. ¿Sí? Pero cuando estoy dentro de una función, cuando yo declaro var dentro de una función, le estoy diciendo eres local. Si te fijas, cuando yo hice la conexión a la base de datos, no la declaré como var. Como no la estoy declarando local para la función, le estoy determinando que es global para todo lo que hay en la función de ready. Es una falla de JavaScript. ¿Me quedan preguntas? ¿Qué más tenemos? Tenemos, veamos si hay preguntas por Twitter. Esto, estamos tan modernos. Gracias por la introducción a SQLite y con Ringweaver, un poco flexible JS en cuanto a la sintaxis, ¿no? Sí. JS es lo más casquivano que existe como lenguaje de programación. O sea, es más, yo no necesito terminar cada sentencia con punto y coma. Ella entiende que el salto de línea es suficiente. Es muy dúctil y maleable en ese sentido. Sí, genérense la costumbre de ser ordenados. Nombres venados, nombres de la variable minúscula, siempre terminar con punto y coma. Porque va a llegar el día que van a compactar y se va a ir todo afuera. Durante la charla SQL, un muy buen profe. Gracias, Kelly, te ganaste una polera. ¿Dónde está Kelly? ¿No hay Kelly? ¡Kelly! No hay Kelly. Díganle a Kelly que se fue porque el profesor era muy malo. Take it. Tengo una polera igual. Ya, siguiente pregunta, si lleva una polera. Ojo, este es un chiche. Ya no existen las poleras del MOOC. Estas fueron las últimas que se hicieron. Buenas tardes. Hola. Es para saber si el desempeño de la base de datos depende del dispositivo. O sea, si hay un celular muy malito o algo así, no va a ejecutar la consulta. No es para nada mala la pregunta. En iOS funciona impecable. En Android funciona bastante bien. En BlackBerry funciona bien. En los teléfonos móviles con Windows funciona como la reverenda. O sea, todo en Windows funciona como la reverenda. Señor, no me quedan poleras, pero haga la pregunta nomás. Usted dice que las bases de datos son locales, ¿no? Sí. Entonces, si digamos yo cerrara, digamos cierro... El browser. Cierro el browser y lo vuelvo a abrir, ¿se vuelve a reiniciar o guarda...? No, no, no. Son locales, pero no están amarrados a la vida RAM de una aplicación. O sea, queda como archivo físico asociado a esta aplicación. De hecho, cuando tú haces una aplicación para móvil, se asocia a la aplicación. Tú puedes inclusive cambiar el nombre de la aplicación y la base de datos va a ser distinta. Es local, es física, pero es local. Gracias. Vale. Buenas tardes. Hazme un favor. No, pues básicamente la pregunta es si en algún momento Adobe piensa lanzar al mercado una aplicación móvil para desarrollo. Ejemplo, hay un Photoshop Touch. ¿Sí? Entonces, no sé, algo así como Dreamweaver Touch o algo así que funcione sobre plataforma móvil. No tengo ni idea de cuáles son los planes de Adobe, entre paréntesis. Yo soy user group de Adobe hace años y ya no entiendo para dónde quiere llevar la micro. Sí tenía una aplicación hermosa que se llamaba Proto. Que era una aplicación para tablet que te permitía con pocos gestos hacer un layout. Estás con el cliente conversando, defines cómo quieres que se vea el sitio y llegabas a tu computador, abrías el Dreamweaver y el Proto ya te tenía las páginas HTML con las relaciones JavaScript y todos los documentos. Llegar y comenzar a montar. Lo mató. No creo que Adobe se meta en ese campo. Alguien en la mañana me hizo la misma pregunta. ¿Alguna aplicación para escribir código en PAD? No conozco. Y no creo que sea cómodo. No creo que la tablet sea para ello. O sea, yo creo que mi práctica con la tablet es llevarlo a una reunión, conversar colores, ver ejemplos, levantar los casos de uso, preparar cotizaciones, pero no es programado en la tablet. No lo veo cómodo tampoco para ello. No, no creo que exista. No de parte de Adobe. Sorry. Es una apuesta eso. ¡Ah! ¡Alto! Hay una. ¿Otra? Diet Cola. Ah, no, el CODA. Sí, ok. Cierre. Sí, hay una. CODA es un editor de texto. Y me dicen que hay una que es Diet CODA. O sea, que es un editor para PAD. Habría que echarle una mirada. Yo voy a ir a buscar ahorita. Si no hay más preguntas, señores, manden. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Buenas tardes. Simplemente para saber, cuando uno coloca la versión de la base de datos, ¿ahí a cada vez va a generar una base de datos distinta? ¿O es que de pronto es que hay una gestión de la versión de las bases de datos? Es más sobre la gestión. Porque se supone que en diferentes bases de datos tú puedes construir diferentes tipos de tablas. Entonces, tú vas trabajando sobre la versión. Quiero hacer esta primera conexión y después cambiar la conexión para hablar con la siguiente. Es el objetivo final. En la práctica, todo el mundo se queda con la primera y última versión que montó. Pero sí se puede trabajar sobre la gestión. SQLite.org tiene una excelente documentación de las versiones, sobre todo. Bueno, gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Allá hay una. Es la última. Está rico este café. Buenas tardes. Está rico el café. Quería preguntarte si, ejemplo, con MySQL podemos hacer gestión, digamos, con PHP, MyAdmin. ¿Hay algún tipo de gestión así que se pueda con SQLite? Para SQLite. Para SQLite. Sí, sí hay. Sí. O sea. Se cayó la aplicación IBG por si acaso. Pero ya te quité el feed de video. Sí. Se llama SQLite Database Browser. Es una pequeña aplicación que encontré el otro día y que te permite, tipo PHP, MyAdmin, interactuar con la base de datos. ¿Tiene sentido o no tiene? En el caso de SQLite no me hace mucho sentido, para serte franco. Ah, me quitaron pantalla. Sí, ya. Sorry. SQLite Database Browser. Si quiere lo vemos después. Si quiere lo conversamos después. ¿Ya? Porque ya no tengo conexión. Tan, tan. Bueno, un aplauso para Luis Felipe, por favor. Tenemos taller ahora. Un poco la idea era... Sí. Entonces, ¿con qué vamos a continuar? Bueno, a las 3 y 45, Hugo Marín va a explicar acá, en este auditorio, flujos de trabajo, utilizando, pues, integrando Illustrator para mirar cómo desde Illustrator se exporta a web y otras cosas. ¿Cierto, Hugo? Dele, no más, dele, no más. Más o menos, más o menos, pero bueno. Más suave, más... A las 3 y 45. Y a las 3 y 50, Luis Felipe, que le tenemos que agradecer el favor de haberse triplicado hoy, teniendo en cuenta, pues, el incidente para los que no estuvieron desde por la mañana, lastimosamente, a algunos de nuestros speakers internacionales lo robaron a las 8 de la mañana aquí en este auditorio, por lo cual tuvimos que también alterar la agenda y eso es algo también a lo cual les pido excusas a toda la audiencia. Entonces, para que tengamos claro qué es lo que queda, 3 y 45 acá, Hugo Marín, con flujos de trabajo de diseño gráfico orientado a web, a las 3 y 45 también, simultáneamente, en el auditorio, no en la Casa de la Cerveza, en el auditorio de acá, el auditorio de acá, Luis Felipe va a hacer un taller de Dreamweaver y JQuery Mobile, ¿cierto? Para crear aplicaciones móviles con las dos. Aprovechemos el momento, el que anda en su computador, que quiera revisar Dreamweaver CC, que quiera revisar JQuery, JQuery Mobile, PhoneGap, ampliémoslo un poquito. Sí, bueno, como escucharon, PhoneGap va a ser un poquito más amplio. Entonces, de nuevo, diseño acá y un poquito más de código en el auditorio. Ya a las 5, entre 5 y 5 y 10, nos vemos todos acá para la entrega de los premios y para cerrar el evento. Ya se entregaron las 4 suscripciones anuales a Creative Cloud, ya hay 4 ganadores. Quedan pendientes 2 libros y los 2 BlackBerry Z10. Por favor, pendientes de Twitter para contestar las preguntas. Todas las preguntas tienen que ver con lo que hemos visto en las charlas de hoy. Entonces, 3 y 45 acá, Hugo Marín, 3 y 45 en el auditorio, Luis Felipe con Dreamweaver, JQuery Mobile y PhoneGap. Muchas gracias.